Como la nube Se impone al sol Como la sombra Sigue a la luz Como el recuerdo De nuestro amor Por donde quiera Me sigues tú Como el recuerdo De nuestro amor Por donde quiera Me sigues tú Como la nube Se impone al sol Como la sombra Sigue a la luz Como el recuerdo De nuestro amor Por donde quiera Me sigues tú Como el recuerdo De nuestro amor Por donde quiera Me sigues tú Déjame solo Seguir errante O que me acoja Tu corazón En un abrazo Tan delirante Que nos confunda Nuestra pasión En un abrazo Tan delirante Que nos confunda Nuestra pasión Déjame solo Seguir errante O que me acoja Tu corazón En un abrazo Tan delirante Que nos confunda Nuestra pasión En un abrazo Tan delirante Que nos confunda Nuestra pasión O que me acoja En un abrazo Que nos confunda